Hola amigos aquí en nuestra huerta encontramos esta pequeña larva de la polilla leopardo gigante o también conocida como la mariposa leopardo La polilla leopardo gigante es una polilla exclusivamente nocturna que destaca por el fabuloso moteado de sus alas y su tamaño que desplegadas pueden superar los 9 centímetros en total Las larvas utilizan una gran variedad de plantas como anfitrionas como por ejemplo los dientes de león, repollos y violetas a diferencia de otras larvas no muerden ni son urticantes para defenderse de los depredadores si hacen una bola y sus sedas rígidas funcionan de protección